Y la historia tuvo que contarse. Su experiencia desde los 13 años en el mundo de la televisión lo hicieron respetable ante el país, pero su vida era incierta. Y yo le decía, no, no, yo no quiero ser, yo no quiero servir, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser un siervo, yo no quiero servirte en la iglesia, no, porque eso es lo que, no sé, primero que todo, no conozco de tu palabra, le decía, no conozco de lo que tú tienes para mi vida, no quiero, a mí me gusta hacer esto y este es mi trabajo. Pero él ya pone la mirada en ti, te ha separado, te ha apartado desde hace mucho tiempo y él es el que decide y en esos momentos uno no se da cuenta de que las cosas de él son mejores que las que uno añora. El accidente que comprometió un riñón, fracturó la médula y rompió tres costillas la noche de marzo del 2000, desaparecieron a Mateo, el joven sicario mal hablado y drogadicto de la serie pandilla Guerra y Paz. Como el personaje que hice primero en De Pieza a Cabeza, Nano, marcó a mi generación y después vino este programa que quizás borró el personaje que yo había hecho en De Pieza a Cabeza o lo pisoteó, que fue Mateo, que la gente creía que esa era mi vida, que realmente esa era la vida de John Alexander. Entonces se estigmatizaban porque gracias a Dios lo hacía muy bien. John Alexander es un hombre de familia, padre de dos hijos, dejó la actuación hace tres años y ahora dedica su vida a predicar el mensaje de Dios. Yo pienso que desde que el Señor ya toma el control de nuestras vidas y entra en nuestro corazón y Él es el que dirige ya cada día, desde que uno se levanta, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro modo de vivir, pienso que desde que Él toma el control de nuestra vida se aplica todo lo que es para su servicio. Mateo será recordado por sus malas actuaciones, pero John Alexander ahora busca que el personaje sea usado para concientizar a los jóvenes a una vida diferente en Jesucristo.